Y no te hablo hace mucho, ¿cuántos años habrán sido que...? Sí, no hace tanto. Sí, 2016, 2017, por ahí. Sí, sí, capaz un poquito, sí, entre 2015 y 2016. Pero bueno, en esa situación graficás todo, ¿no? Lo que te tocó luchar y lo que les toca luchar. Sí, 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 tal cual, porque por ahí es como que todo el tiempo tenemos que estar presentando pruebas para ver si sabemos o no. Es como tratar de pasar un examen donde los varones te están mirando de la otra lado, así con la mirada fija, para ver, bueno, vamos a ver qué dice esta chica, a ver si tiene razón, si coincide con lo que nosotros vemos. Entonces, una prueba constante que tenemos que pasar, en mi caso, y la mayoría de las mujeres, creo, a la hora de emitir un comentario sobre lo que sea, en este caso, en el ámbito deportivo, ¿no? Claro, rendís un examen cada vez que salís al aire. Totalmente, totalmente. Pero bueno, creo que por mi personalidad, digo, bueno, a mí nadie me va a tirar abajo, voy a seguir porque esto es lo mío. A mí me gusta, obviamente, he estado ahí en un parate, porque me he sentido muy malo, o sea, con tres palabras, la autoestima te lo destruyen. Quizás no ha sido la intención de él, estaba en un momento, trato de ponerme en el lugar de él en un momento difícil, de no conseguir las victorias que eran importantes, de todo un mal clima, y justo que yo le haya preguntado eso, quizás le ha molestado, evidentemente. Pero bueno, después seguí, lo dejé atrás. Sí, pero más allá de que él puede haber estado en un mal momento, por ahí era un partido que se perdía, los puntos se necesitaban, es como una... o sea, su respuesta fue como algo construido hace mucho tiempo. Sí. Por suerte, no me dijo, anda a lavar los platos, me parece que iba a ser peor. La típica cuando tenés algo en algún encontronazo de tránsito, es anda a lavar los platos, o sea, es algo construido. Claro, sí, sí, porque, a ver, sigue todavía eso muy presente, que la mujer tiene que quedarse en la casa, cuidar a los hijos, atender la cama, prepararle todo para el hombre cuando venga a trabajar, porque de hecho así era la vida antes. Me acuerdo, miro hacia atrás, cuando tenía presente a mi abuela todavía, me decía, no, llegaba a mi casa y la comida para tu abuela estaba lista, la ropa limpia, la cama tendida, porque si eso no pasaba, se armaba. Y bueno, creo que no hubiera podido vivir en esa época, ¿no? Y de hecho, miro, no sé, 15 años para atrás y no me imaginaba que iba a tener la posibilidad de estar donde estoy hoy, ¿no? Que bárbaro, que bárbaro, porque con lo que contaste tú, de tu abuela, a mí me pasó, bueno, a mí me pasó tener padres grandes y lo veía en mi vieja. Claro. O sea, la mujer estaba en la casa y mucho menos, imaginate para vos lo que era, no solo no quedarte en tu casa, ya habían conseguido que se pueda trabajar los dos, pero meterte en la boca del lobo, que es trabajar desde el fútbol, donde parece que todo vale. Sí, sí, tal cual. Me acuerdo el día, de hecho, mi tío, el hermano de mi mami, ha tenido mucha influencia también en eso. Sabía que me gustaba el fútbol y me dice, ¿por qué no te dedicas al periodismo deportivo? Nunca lo había manejado como una opción. Sabía que me gustaba, pero nadie me había dicho, bueno, anda, si te gusta esto, anda, si vas a ser buena, si te gusta, vas a ser buena. Y como que me quedó la idea de, él vive en Estados Unidos, un día que se venía así en una época, dos o tres días, hemos estado hablando mucho, y me dice, sobrina, si eso es lo que a vos te gusta, métele para adelante. Y después he escuchado, no, pero fíjate que en Santiago, ¿qué vas a cubrir si no hay equipos? Bueno, en ese entonces no había mucha actividad, como ahora o por ahí. Una de las cuestiones económicas era otra cosa, ¿no? Y de cómo vas a vivir, cómo te vas a ir a vivir sola, si lo poco que puedas ganar no te va a alcanzar para nada. O sea, eran varios factores que no sumaban para nada, pero yo seguía con la idea de que igual quería, porque a mí se me pone algo aquí y es difícil, es más fácil me corte la cabeza que se me vaya la idea. Porque además marcas otra cosa importante, era ser periodista deportivo, cubrir fútbol, y además en un lugar donde parece que todo no llega tarde. Vos fíjate que en Santiago hasta la música llega tarde. Lo que se está escuchando en Capital, por decirlo de alguna manera, acá llega tres meses después. Y en estos aspectos mucho más. Sí, sí, sí. Y me acuerdo de hecho que había ingresado, bueno, en una escuela de periodismo, pero cuando he visto, me he ido a la primera clase, y me decía, che, aquí no hay deporte, digo. Y había encerrado las inscripciones para todas las cajeras, digo, no, un año más perdido, y me acuerdo que te escribo a vos, y ahí vos me das una mano enorme para poder entrar un poquito tarde, pero de todas maneras me han aceptado en el instituto, donde sí veíamos todos los deportes, imagínate. Estaba chachísima ahí. Pero bueno, más o menos algo así ha sido mi comienzo. Y, a ver, más allá de luchás, llegás, lo estudiás, cuando te recibís, ¿cómo fue decir, bueno, ahora sí tengo que salir directamente ya a la verdad? Pasa que antes de recibirme ya estaba trabajando, porque en el instituto hacemos las prácticas, y a mí me había tocado estar donde estoy hoy, en la radio por la mañana. En exclusiva. Claro. No sabía si lo podía decir. No, no, sí, tranquilo, en la exclusiva. Y ahí empiezo, no sabía muy bien, no sabía ni siquiera ellos para dónde, qué hacer, ¿me entiendes? Qué responsabilidad delegarme. Entonces empiezo con policiales, digo, odio policiales, no me gusta. Y me dicen, bueno, ¿qué vas a hacer? Quiero hacer el porte. Todos varones en exclusiva, y como que otra vez empezaba a luchar en el ambiente laboral. Y de poco me ido gustando, digo, sí, definitivamente, es esto lo que quiero para mí. Es esto, me encanta y me quiero dedicar a esto. Y a partir de ahí, bueno, hace deporte. Por suerte, mis compañeras también, súper piolas, ¿no? De dejarme ese lugar que lo cubrió otro compañero, él me cedió su lugar para que pueda hacer deporte.